Estamos aquí en el Deportivo Club Independencia con Hugo Castillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, viste que habíamos dicho que íbamos a tener otras más seguidas. ¿Cuánto pasó? Del domingo a hoy jueves por la noche. Bueno, estás con muchas actividades. Ya te agradezco que nos des unos minutitos. Bueno, sí, la verdad que sí. Estamos recibiendo a la gente del Instituto de Córdoba, ¿no es cierto? Coordinando todo acá con la gente del club. Bueno, vinieron 50 y algún chico. 53 chicos del Instituto. Trajeron dos categorías sub-15 y una sub-13, ¿no es cierto? Vinieron los profes Roberto Morán y Esteban Molina como técnicos y a cargo de la delegación Héctor Mantoni. ¿Ya tocó trabajar con ellos del Instituto? Sí, sí, hemos estado trabajando. Hemos sido compañeros de trabajo. Y trabajar en una misma categoría, trabajé con Mantoni. Pero hemos compartido muchas horas con ellos en el club. A ver, vamos a hablar un ratito. ¿Tu nombre es? Roberto Morán. Buenas noches. Bueno, ¿qué categoría tenés? Sería acá la sub-15, 2001. Bueno, ¿cómo fue el viaje? Muy lindo, tranquilo, todo con la ansia y las ganas de los chicos de venir, ver, mostrarse, conocer todo. Pero muy bien. ¿Cuántos profes vinieron? ¿Tres? Dos y un encargado de la delegación. 53 chicos para tenerlos callados o tranquilos, más que callos, no tranquilos, es misión media complicada. Sí, lo importante es cuando uno ya maneja un proyecto, una línea de conducta, es todo mucho más fácil. Saben cuando hay que charlar y cuando hay que respetar. O sea, tienen que saber manejar bien todos los momentos, tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Está en receso la Liga Cordobesa ahora? Sí, en este momento está en receso hasta la semana que viene, que se vuelve, entre la segunda parte, la segunda etapa, después las vacaciones. ¿Y cómo andan las categorías? Bien, bien. A veces uno no se fija tanto en el resultado, sino en la formación y proyección de los chicos. Porque de nada vale ser campeón y pegarle de punta y qué formamos y qué aspira a tener el club el día de mañana. Usted, como verá, el Instituto es uno de los equipos generales que saca muy buenos jugadores y así como también los vende, porque se trabaja en la función de formar un jugador, no de ganar un partido. Claro, y se complica el tema de poder mantener grandes valores para después llevarlo a primero, ¿no? Sí, es muy difícil, aparte de la competencia como está. Ya tenemos jugadores clase 99, Maroni, Llano, que están en Boca, Maroni ya debutó en primera. Hay jugador de 13 años, Beltrán, que es sobrino del Beto Beltrán, de una Gloria Instituto, con una gran proyección goleador en River en este momento en los torneos de AFA. Y así hay muchísimos jugadores, porque dentro de todo lo que tiene, Instituto es un equipo con una línea de juego que le gusta a todo el mundo. Y la gran joya es Dybala. Exactamente, Dybala, y hay muchos más jugadores ocupados que a veces por el poder adquisitivo económico de todas las situaciones que está viviendo el país, cuesta un poquito más. Pero el Instituto siempre tiene más chance para tratar de llegar con los excelentes cuerpos técnicos que hay en toda la división. Decime tu nombre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Esteban Molina. El técnico de ELA sería en el club pre-AFA 2003. A ver, explico, ellos juegan este año Liga Cordobesa y ya el año que viene ya participan en AFA. Están en ese paso. ¿Y tienen las dos categorías, tanto en AFA como en el torneo local? No, no. En esa categoría no. Únicamente son Liga Cordobesa y ya pasan. El año que viene sí van a tener el bloque, que sería un equipo en AFA y el otro en Liga. ¿Mucho tiempo trabajando en Instituto? Yo sí, hace ya nueve años. Nueve años. Así que sí, ya la Agustina es mi segunda casa, digamos. El tema de la competencia ahí a nivel Córdoba siempre es muy nutrida, hay mucha competencia. Sí, casualmente, bueno, casualmente hoy en día esta categoría 2003, hoy ya jugó, entró al torneo pre-AFA. Se hace Juega Central, Colón, Adiur, Rosario y Talleres. Juegan a cinco equipos, dos jueves al mes. Hoy empezamos el torneo con Talleres, de Córdoba. Entonces eso, bueno, es como un paso previo a la competencia y sirve muchísimo, muchísimo, porque es otra intensidad, otro juego. ¿Qué se habla en el grupo de profe Talleres? ¿Ya se fue la A? ¿Begra no está en la A? ¿Instituto? El instituto tiene que tener paciencia. Vos sabés que hay que tener paciencia, todos tenemos esa ansia, esas ganas, es un esfuerzo de todos, de los dirigentes, de los profes, de los coordinadores, de los padres. Creo que no se ha dado por diferentes circunstancias todavía, pero con esta dirigencia nueva, por lo menos hay muchas ideas de querer mejorar un montón de cosas, un montón de aspectos que por ahí hay que mejorar, detalles que van a hacer de que en esos detalles el instituto pueda pegar ese salto, digamos, de calidad, obviamente. Talleres está, pero no está, pero porque hubo una inversión muy fuerte de dinero. En el instituto hoy en día no hay esa persona que ponga toda esa cantidad de plata. Por lo tanto, hay que usar más el ingenio, la creatividad y potenciar lo que tenemos sin esa plata, ¿no? Hacen falta puntos para mantenerse al menos en Nacional B. Sí, 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 bastante. Pero bueno, uno en esta profesión siempre tiene que ser optimista. Hoy hice yo un diagnóstico contra talleres, bueno, también perdimos dos a uno, pero las excusas por ahí en realidad te quedás en eso, te quedan en la mediocridad si te ponés excusas. Tenés que tratar de potenciar lo que tenés. Bueno, estos viajes son importantes para los chicos, muy importantes son. ¿Van a mirar a algunos rivales, digo, como para poder invitarlos a que vayan al instituto? Ese tema, bueno, por ahí Pablo Álvarez, que es el coordinador, está haciendo muchos encuentros en la Agustina con muchos equipos de afuera, ¿no? Ya fueron varios equipos de La Varilla, fueron de Río Primero. La idea es esa, la idea es tratar de invitarlos siempre, que la Agustina sea una casa para todo Córdoba y que, bueno, por supuesto, convivamos en una situación deportiva y, bueno, y si hay jugadores interesantes, por ahí, bueno, darle esa posibilidad de jugar. Muchachos, les agradezco la nota, lo he sacado en plena cena, así que eso, eso realmente lo, bueno, lo reconocemos. No hay problema. Como siempre, bueno, agradecido. Hugo fue acá el que nos recibió, ya estuvo en el club, hay un aprecio grande, porque, bueno, ha trabajado muy bien, muy identificado con el club en su momento, bueno, y ahora está trabajando acá, lo está haciendo muy bien también, tengo enterado, así que, bueno, él y toda la gente del club nos recibió con las puertas abiertas y eso le sentí muy cómodo. Muchas gracias, entonces, por eso. Gracias. Le agradecemos muy bien y un saludo especial acá a esta gran persona que es Castillo, que creo que han hecho una muy buena adquisición con él. Hugo Castillo que vino a decir que él no resultó, no quiere, porque ya salió campeón con una categoría. Un poquito de presión nos metió, ¿no? Bueno, Hugo, ya agradecerte este contacto y, bueno, mucha suerte, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, bueno, estamos a disposición de ustedes, están los profes a disposición de ustedes para cualquier consulta, cualquier requerimiento que le quieran hacer. Gracias. No, gracias a ustedes.